La producción de carbón vegetal es uno de los rubros exportables más significativos en Cuba, pues en dependencia de su calidad permite múltiples usos. Yainier López-Frometa es un joven pilorense dedicado a este oficio de producir carbón hace dos años, de ellos ocho meses en la exportación del mismo. Esto empieza un proyecto que me propusieron el trabajo, vaya, mira, tenemos el trabajo este a ver si necesitamos una gente seria de confianza para el trabajo del carbón. Y entonces yo dije, déme pensarlo porque es un trabajo duro, duro, difícil. Y entonces empecé ahí, empecé ahí poco a poco, empecé un poco a irnos sin dinero prácticamente. Tuve que ir para Marabú a picar Marabú, a pincharme las manos. Y momentos difíciles que pasé. Luego, al cabo del tiempo, llené el contenedor que tenía que llenar un poquito, me tardé bastante por problemas de economía y cosas, pero lo logré y lo exporté. A pesar de la rudeza de este trabajo, el cual significa sacrificio, López-Frometa, o el negro como le llaman, tiene aspiraciones futuras. Solamente no tengo, no quiero llegar hasta aquí con el carbón. Tengo esta propuesta de trabajo con otras cosas que no va a ser útil a mí, a mi familia, a mi comunidad, a mi municipio y a la economía del país fundamentalmente. La producción de carbón es una vía de desarrollo local que se pone en práctica en el costero municipio de Pilón. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.